Bueno, vamos a hablar con Cristina Camaño, es la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, quien promovió la denuncia a partir de este video encontrado en una computadora en la AFI, en la que es una reunión de la que participan agentes de inteligencia, funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, el intendente de La Plata, un senador provincial y representantes de la Cámara de la Construcción de La Plata, hablando acerca de cómo preparar una causa en contra del Pata Medina, que luego fue detenido el delegado de la UOCRA en La Plata. Cristina Camaño, buen día. ¿Qué tal? Buen día, María. Bueno, a ver, ¿qué encuentran y cómo? Bueno, tal cual como dijiste vos, encontramos un disco duro en una computadora que estaban en desuso en una oficina de la AFI. Había muchos discos, algunos estaban averiados, y entonces la gente de tecnología los empezó a probar en un intento de recuperar algunos de estos dispositivos para reusarlos, para ponerlos en funcionamiento. Y, bueno, la mayoría, insisto, no estaban rotos y otros estaban vacíos. Pero en este, cuando lo abrieron, se detectó que tenía un registro o archivo, y entonces procedió a hacer una copia forense y a traérmelo para verlo. Y acá encontramos esta tarjeta. Pero no se sabe dónde fue grabado, ¿no? Si esta es una reunión dentro de la AFI o en realidad pareciera que es en oficinas del Banco Provincia, ¿no? En el Banco Provincia, sí. La sede del Banco Provincia en Capital es un lugar que el gobernador suele usar como lugar de reuniones, o los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, suelen usar como lugar de reuniones en Capital, digamos. Exacto. Ahora, ¿cómo la AFI graba una reunión que se desarrolla en el Banco Provincia? Bueno, había tres personas de la AFI. Yo puedo especular por qué lo grabaron. Ahora, ¿cómo la AFI graba? Bueno, porque se grababa, ¿qué podemos decir? Se grababa de todo, ¿no? O sea, entre ellos y evidentemente no solo a la oposición, como en el caso de la ex-presidenta, sino también entre ellos. Entonces, lo que yo puedo pensar que Nación, en este caso representado por la AFI, estaba, digamos, velando para que las cosas salgan como habían pensado, que tenían que salir y decir lo que tenían que decir a la gente de Provincia de Buenos Aires. A mí me parece que esa afirmación es como un control que hace Nación a Provincia de Buenos Aires. Y el objetivo, digamos, acá que hay una violación a la ley de espionaje, ¿cuál es la denuncia que ustedes hacen concretamente? La denuncia es muy simple, la denuncia es, señor juez, nosotros encontramos este disco, el que tiene que analizarlo y calificarlo es el juez. Lo que aparece es una estrategia, si vos querés, para impulsar una investigación para lograr el enjuiciamiento de determinadas personas relacionadas con el sindicalismo. Estamos hablando de una estrategia antisindical, ¿no? Hay un armado, se está produciendo o tratando de hacer un armado contra los sindicatos. En este caso, de la construcción. Pero cuando vos ves el video completo, también contra los empleados públicos, porque lo que intenta el ministro de Trabajo, que es quien debería proteger a los trabajadores y darle mejores condiciones de trabajo, lo que hace es decir que le quiere sacar la planta permanente a todos los empleados públicos. O sea, esto empezaba por esta estrategia y después seguía contra todos los trabajadores, claramente. Ahora, entiendo perfectamente que no es la manera de denunciar a un dirigente sindical. Ahora, lo que la justicia encuentra cuando va detrás del Pata Medina es bastante escandaloso. Digo, que los métodos del Pata Medina son mafiosos, que tienen un nivel de enriquecimiento muy extraordinario para ser un dirigente sindical, que obligaba a los empresarios a contratar a su empresa de vianda. Digo, hay una serie de evidencias respecto al accionar coercitivo, por decirlo suavemente, de Medina en el gremio de la construcción en La Plata. Yo no voy a hablar del Pata Medina, no lo conozco, no conozco a ningún sindicalista y al único que conocí lo mandé preso y lo condenaron a 18 años, que es Pedraza. O sea, no voy a hablar del Pata Medina porque para eso está la justicia. Si el Pata Medina cometió algún delito, bueno, estuvo tres años y medio preso, creo que sigue preso, creo que ahora con arresto domiciliario, pero yo no estoy defendiendo al Pata Medina. Estoy hablando de una estrategia antisindical para meter presas a personas, o sea, de manera ilegal. Estamos hablando de una maniobra plagada de ilegalidades. Estamos hablando con Cristina Camaño. No estoy hablando del sindicato, del sindicalismo, ni de ningún sindicalista ni estoy defendiendo a nadie. Yo soy fiscal toda mi vida, por lo tanto, sé cuando hay que imputar a una persona, uno la imputa por un delito, pero no genera este armado de causa. Claro. Estamos hablando con Cristina Camaño, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. No, a ver, es obvio que no se arma la causa de esa manera, también es cierto que es muy difícil para un empresario de la construcción denunciar al Pata Medina porque, digo, finalmente es una manera que te impide trabajar. Pero bueno, eso es harina otro costal en todo caso. Acá lo que ustedes... Exactamente. Pero lo que ustedes dicen es, o sea, el Ministro Villegas dice tráiganme los papeles que la justicia le va a dar curso, ¿no? Y habla de, hablé con la Procuración... No, 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 ojalá, ojalá fuese. Que fuese así. Él no dice puntualmente eso, porque eso es muy... Podríamos decir que es hasta legal. Nosotros nos vamos a ocupar de hacer una denuncia en donde la justicia va a poder ver. No. Dice, yo ya hablé, tengo 10 testigos. Ustedes acá estamos arreglando. Esto ya está arreglado, dice, con Nación, provincia, e incluso las municipalidades. Bueno, Nación y provincia estaría bien, digamos, en todo caso, si coordinan entre ellos. O sea, el problema es la pata judicial. Lo que él invoca es que ya arregló con Procuración. Ya arreglamos con la Procuración y con los jueces. Ahí. Eso. También. Eso, eso. Esto ya está todo arreglado. O sea, acá me parece que no es simple como decir, bueno, nos ponemos todos de acuerdo y hacemos una denuncia en conjunto. Eso lo podrían hacer los empresarios sin estar juntos o sin reunirse con cinco funcionarios de alto nivel, como es el ministro de Trabajo de la provincia, bueno, el ex ministro de Infraestructura de la provincia, un ex subsecretario de Justicia de la provincia, el senador de la provincia de Buenos Aires, que actualmente sigue siendo senador, y el actual intendente de la plaza. A lo que vamos, estamos hablando acá, es de una mesa judicial de la provincia de Buenos Aires. Pero judicial, ¿cuál era la mafia? La mafia. Claro, la mafia de Vidal. La mafia, no entendí, perdón. Vidal. De Vidal, la mafia de Vidal. La mafia de Vidal. O sea, estos están haciendo un trabajo sucio, como lo hacía Macri con la mesa judicial de Nación. Pero la mesa judicial, yo entiendo que el ministro de Vidal, entonces invoca que tiene arreglada la justicia, pero no hay una evidencia ahí de que no hay ningún representante de esa mesa judicial sentado. No, no hay ninguno ahí sentado. Pero vos fíjate que ayer apareció, yo esto por supuesto lo desconocía, que un par de meses antes había estado arriba, junto con Villegas, visitando a Macri. O sea, ya estaban armando esto. Después hacen esta reunión, puede ser todo casualidad, puede ser todo casualidad. Y a los dos meses lo meten preso al Pata Medina. O sea, hay una trazabilidad, si vos querés, si vos empezás a juntar las fichitas del nortecabezas, que da más que pensar que, señores, nos juntamos y debemos decir una denuncia. O sea, no es tan light como me parece que lo estás planteando vos. No, 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 estoy planteando que para decir que ahí hay una mesa judicial, lo que pasa es que hay un ministro que invoca haber hablado con jueces, pero no hay nadie de la justicia sentado ahí. En todo caso hay que dar un paso más en la instancia probatoria para decir que ahí hay una mesa judicial. Bueno, está diciendo que tiene arreglado al procurador de la provincia de Buenos Aires, que hace 20 días estaba comiendo con... Con Macri en un restaurante. Con Macri en un restaurante. Con Tegrán, sí. Exacto, con Tegrán junto con, dice, los jueces y los fiscales. A mí me parece, además el tipo dice, bueno, hemos tomado la decisión como gobierno, y cuando digo gobierno digo nacional, provincial y municipal, de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática. Estamos hablando con Cristina Camaño, que es la interventora de la AFI. Ahora, yo entiendo, y me parece que hay sobrada evidencia, en distintas causas, de que es bastante escandaloso lo que fue todo el accionar de la AFI durante el gobierno de Macri, tanto de Arribas como de Magdalani, evidencias de espionajes, que en un momento la justicia federal dijo esto era cuentapropismo, ustedes dicen esto muestra que no es cuentapropismo, porque los que estaban sentados en la mesa eran dos de los funcionarios más estrechos de vínculo con Magdalani, los espías que estaban en esa mesa. Ahora, me hago la siguiente pregunta, Cristina, y trato de pensarlo, porque cuando en su momento aparecieron todas las pinchaduras de Cristina Fernández de Kirchner, las conversaciones con Parrilli, a mí me pareció escandaloso que se difundieran, etcétera. Y en ese momento había una discusión respecto de si uno puede o no difundir, o si, digamos, puede sí, porque la libertad de expresión está por arriba de todo, pero una filmación o una pinchadura telefónica que se hace de manera ilegal, ¿uno debería difundirla de tal manera desde el propio Estado? ¿Estás hablando por esta grabación? Sí, sí. Yo la presenté en la justicia, esta grabación. O sea, que estoy marcando la ilegalidad al presentarla en la justicia. Ahora, por el otro lado, esta grabación la hace la propia AFI, que está presente en la mesa. Entonces, evidentemente, la ilegalidad la cometen ellos al grabarse, pero también, o sea, ellos están presentes mostrando que hacen ilegalidades. Esto es parte de pensar justamente en que no les puede pasar absolutamente nada. Si no, ¿vos no te grabás? ¿Vos te grabás robando? No, 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 no robo, primero. Bueno, empiezo por no robar, pero... Bueno, pero si en algún momento hiciese, ¿te grabarían? No, bueno, me imagino que uno trata de ocultar sus delitos en caso de que los cometen. O sea, la impunidad que ellos creerían y que hasta el momento tienen. Porque cuando Rodolfi dice que son cuentas propistas, bueno, ahí vos ya creés absolutamente de toda la justicia. Caballo, eso lo quería preguntar. Digo, la AFI, cuando hay representantes de la AFI en una reunión donde hay funcionarios, empresarios, ¿cómo está? ¿Tiene por protocolo grabar esas reuniones? De ninguna manera. O sea, que fue ilegal, que se la pusieron, o sea, se grabaron ellos mismos. Se grabaron ellos mismos y yo creo que se grabaron para lo que ayer dijo el expresidente Macri. El que saca los pies del plato desaparece. Esto es para demostrar que nadie puede sacar los pies del plato. Cristina Camaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. Muchas gracias, ¿eh? A vos. Adiós, buen día. Buen año. Igualmente, ¿eh? 7 y 46 de la mañana. 11 y 47 de la mañana. 12 y 47 de la mañana. 12 y 47 de la mañana. 13 y 44 de la mañana.